Bienvenidos a ¿Qué pasa? Wisconsin los saluda Alejandra Palacios. Wisconsin Hispanic Scholarship Foundation y Mexican Fiesta están organizando un evento que promete sumergirte en el corazón y el alma de la cultura mexicana con Ofrendas Festival de los Muertos Tradición Viva. Aquí conmigo para platicarnos más del evento me acompaña Laura Vásquez. Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Alejandra por la oportunidad y pues ya estamos emocionados de celebrar este evento. Sí, pues explícame, yo sé que tienen pues una variedad de actividades para este evento, así que explícale a la gente más sobre este festival. Pues este festival que se llama Ofrendas es Festival de Muertos Tradición Viva. Es el día primero de noviembre y el día 12 de noviembre que estamos celebrando lo que es el Día de Muertos y toda esta cultura, toda esta pues ahora sí que celebración que tenemos acerca de este día y pues vamos a estarlo celebrando en las instalaciones de Mexican Fiesta que están por la 20 de Oklahoma y es un evento donde estamos ahora sí que compartiendo todo lo que es la cultura y toda la tradición que viene a través de este evento que no solamente es pues hacer una ofrenda sino que viene más allá de qué significa cada uno de los escalones que tenemos en los altares, qué significan las ofrendas, qué significa poner un altar en sí y pues esto va más allá de solamente ir a ver un altar. Entonces queremos invitarlos a que participen y pues ahora se involucren en todas las actividades que vamos a estar teniendo. Vamos a estar teniendo también degustación de pan de muerto que es algo muy tradicional dentro de esta celebración. Claro y pues también van a tener conciertos, ¿verdad? Así es, viene un grupo desde Guadalajara, Jalisco, México que se llama Tenampa Brass Band. Ellos van a estar con nosotros, van a tener una intervención el día primero de noviembre y el concierto será el 2 de noviembre. Así es que ya todos los horarios pueden consultarnos en nuestra página mexicanfiesta.org y todas las actividades de este evento empiezan desde las 12 de mediodía hasta las 10 de la noche para que todas las personas puedan ir a la oficina y visitar el altar comunitario. También si quieren traer sus fotografías, una ofrenda que quieran poner a sus seres queridos lo pueden hacer también ese día. Y pues aparte de las actividades que vamos a tener, como también una persona que va a estar contando leyendas de México y todas estas historias que involucran a la celebración de lo que es el Día de Muertos. Así es de que son muchas actividades que vamos a estar teniendo por ahí. Visiten nuestras redes sociales. Vamos a estar teniendo toda la información. Y pues es algo para que la gente también vaya y aprenda acerca de todo lo que es la celebración porque también vamos a tener una persona que viene representando, es un embajador. O T.Y.S.L. es un embajador de la cultura de México. Entonces él viene con toda esta explicación de lo que es el Día de Muertos y de cómo empezó el Día de Muertos y cómo se fue modernizando para que ahorita estemos disfrutando de esta cultura. Entonces todo esto lo podemos encontrar en el evento y pues va a ser algo pues muy mágico también y muy espiritual para que la gente pues aproveche y pues traiga las fotos de sus seres queridos y pues participe en el evento también. Sí, claro que sí. Pues me encanta que ustedes le están dando a la gente la oportunidad de traer sus fotos de los seres queridos para que ellos se involucren también y sean parte y pues también lo estuvimos hablando. Cada vez hay más eventos que del Día de los Muertos. Así que pues es bonito ver eso también en nuestra comunidad, ¿no? Así es y aparte con los grupos que vienen como Tenampa o como también viene un grupo que se llama Apoclóricas, todos ellos van a traer elementos que quizás no hemos visto en otros eventos porque son parte también pues de la celebración. Entonces son cosas que van a ver nuevas. Entonces vamos a tener también un encendido de velas que esto será los dos días y pues pueden llegar ahí con sus velas también o mismo ahí vamos a tener un taller de velas que es por lo va a hacer alquimia. Entonces va a haber unas actividades dentro del evento donde van a poder estar disfrutando de diferentes cosas a la vez pero pues es importante que pues como comunidad nos informemos de qué es lo que es el Día de los Muertos y qué representa esta festividad para toda la comunidad y toda la cultura que tenemos en nuestra comunidad también. Sí, claro que sí. Pues la pregunta importante que tal vez muchos se están preguntando ¿este evento tiene costo o es gratuito? Es gratuito y es abierto para todas las edades. Estamos pues trabajando con la comunidad para que pues sea un evento que lo disfruten tanto los pequeños como los grandes y pues vamos a estar abiertos ahí del primero y el dos de noviembre a partir de las doce de mediodía para que puedan disfrutar de todas las actividades que tenemos y pues también vamos a tener el pan de muerto como te comento y también va a haber chocolate caliente, eso va a ser totalmente gratis para que lo disfruten ahí con nosotros y pues un sinfín de actividades que vamos a tener el día primero y dos de noviembre para que nos puedan acompañar. Ay, muy bien y pues me imagino que también van a tener este pues más opciones como de bebidas y de comida ¿no? para la gente. Así es, también el bar va a estar disponible para aquellos que quieran pues tomar algo, disfrutar del evento así es de que vamos a tener también disponible bebidas para los que quieran disfrutar también cuando esté el concierto así es de que son pues elementos que van añadiendo a esta festividad y pues todo el color y todo lo que ofrecemos por ahí en nuestras redes sociales ya hemos estado compartiendo algunas fotos de lo que es el altar que es el altar más grande de aquí de Wisconsin entonces pueden ir a visitarlo y ver todas estas ofrendas, todas estas fotografías que la gente de la comunidad ha estado llevándonos a nuestra oficina para ponerlas en el altar y pues es algo muy, pues muy reconfortante ver que toda la comunidad se une también para poner este tipo de eventos. Sí, claro que sí, pues es una tradición muy, muy bonita que tenemos en nuestra cultura así que pues para la gente que no sabe es bueno pues educarla como dices sobre el tema y para los que ya saben o que celebran el día de los muertos para pues unirse con la comunidad en este gran festejo así que pues Laura, ¿para ustedes qué significa ofrecer un evento pues tan especial a la comunidad y sobre todo la comunidad hispana de aquí? Pues nosotros como organización es una de las misiones que tenemos que es estar comunicando y haciendo como esa transición de lo que tenemos como cultura de tradiciones en este caso la tradición del día de muertos para nosotros es importante que todas las generaciones sepan de lo que es esta celebración y pues aparte pues estar involucrando a más jóvenes que sepa, que conozcan y que estén involucrados con sus ancestros también que sepan de dónde vienen y todo esto entonces para nosotros como organización mantener todas estas tradiciones y toda esta cultura dentro de nuestra comunidad y de nuestros jóvenes es sumamente importante aparte de los eventos que tenemos pues para nosotros como organización que estamos apoyando siempre a los jóvenes pues es algo muy muy importante que se mantengan vivas todas estas tradiciones por eso también es parte del tema de que es festival de muertos, tradición viva que queramos, queremos que con que siga esta tradición a través de los años pero que también se vaya llevando la tradición a como es la tradición y que sepan y entiendan las nuevas generaciones que son cada uno de los elementos que representan así es de que es parte de lo que vamos a estar enseñando el día del evento Sí, increíble pues Laura muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros escucha que va a ser un evento muy divertido así que ya lo saben, no se lo pierdan y vamos a tener todos los detalles en nuestro sitio web telemodo.wi.com y ahí de nuevo están todos los detalles para que no se pierdan de este gran evento así que Laura, muchas gracias de nuevo Muchas gracias Ale Gracias